Arturo Dávalos Peña, director general de turismo de playa, informó que, de acuerdo con datos preliminares, este destino turístico alcanzó un 91% en ocupación hotelera durante este fin de semana largo, lo cual son muy buenos números. Cabe mencionar que desde el viernes pasado, por la mañana, comenzó a llegar el turismo a Puerto Vallarta, ya que el tráfico era más intenso y se esperaba que estuviera casi llena esta ciudad, incluso rebasando en números a otros destinos de playa. En recorridos que hizo CPS Noticias y Tribuna de la Bahía en las principales playas de Puerto Vallarta, se pudo observar gran afluencia de visitantes, quienes estaban disfrutando del mar y otros atractivos turísticos. De acuerdo con algunos sondeos que realizó este medio de comunicación a visitantes, estos destacaron que lo que más les gustaba de esta ciudad eran las playas, los antros y la amabilidad de la gente, por lo que sin duda estarán regresando al destino. Aunado a ello, los restaurantes también registraron buenos números de acuerdo con la Canirac y estos se vieron llenos, sobre todo los de la franja turística, lo cual les ayudó a las nuevas disposiciones del gobierno del estado para que pudieran operar al 100% todas las actividades turísticas. Con imágenes de Javier Pérez, para CPS Noticias, Brenda Beltrán.